El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bollé. ¿Cómo está? Buenos días para los amigos de Huilas Televisión y PBO. Esta oportunidad hemos visitado el mercado Jorge Chávez en el Agustino. Gracias a Bollé de Gloria, hoy sabemos los precios en tiempo real para que las mamás sepan cuánto y qué invertir el día de hoy para el menú, sobre todo. ¿Qué tal, caballeros? Muy buenos días. Coméntanos los precios esta mañana aquí en este mercado. ¿Están cómodos, nuestro? ¿Están cómodos? Hay milanesa, patita... Precios, por favor. Vamos a hablar primero de la milanesa. ¿El precio de la milanesa de carne? 14 kilos, está. ¿La chuleta? Chuleta 13, patita 9, hígado 10 y pavita 13. ¿El bofe? ¿Qué precio tiene esta mañana, por ejemplo? 10 de alquilo. 10 soles. ¿Cuál es la oferta del día para hoy, por ejemplo, en la zona de las menudiencias que usted está vendiendo? Pavita. A 13 el kilo. 13. 13 soles el kilo. ¿A su vida, mamá, o se mantiene? No, se mantiene. Se mantiene. ¿Y el hígado, cuánto está? El hígado. Kilo 10 está. 10 soles, ¿no es totalmente económico? Sí. Ok, gracias. Y así vamos a empezar este recorrido muy rápido para darnos cuenta que aquí las personas vienen desde muy temprano hacia la compra correspondiente, lo que es para el menú. Sobre todo en la zona de abarrotes, aquí nos han indicado que se encuentran variedades de arroz y, sobre todo, de muy buenos productos, entre ellos también aquí. Por ejemplo, vemos la zona de huevos. El huevo de garaje en este mercado se vende a 4 soles con 80 céntimos. En otros distritos nos encontramos a 5.50. Caballero, ¿qué tal? Muy cómodo el huevo esta mañana, el precio, exactamente. Así es, hemos variado los precios de día, está de oferta a 4.80. ¿Abajó de precio? Abajó de precio. ¿Vende usted también el huevo blanco, el huevo de codorniz, los precios, por favor? Ah, el huevo de codorniz está, el kilo está a 8 soles. ¿Y el huevo de gallina? 4.80 y huevo de corral 4.30. Muy bien, ha bajado esta mañana. Ha bajado, tengo oferta. Muy bien, caballero, gracias por atendernos. Y así, por ejemplo, si nosotros vamos a ver aquí en este punto, donde en realidad se ve la cantidad de agarrotes, entre ellos también arrocito, aceite y todo tipo de menestras. El pollo, por ejemplo, esta mañana los están trayendo en cantidades y nos han indicado que la zamba de casa viene a este mercado porque de primera calidad. Caballero, el precio, hermano, cuéntame. A ver, amigo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el precio del pollo esta mañana? Cuéntame. Precio entero, 6.50 el público. ¿Entero y pelado, limpio ya por presas? Aquí lo está a 7.8.50. Hablamos de la gallina negra, ¿cuánto está en este mercado? ¿Hay gallina negra o no? Con verdad, 10 soles por entero. ¿Bajó de precio? Bajó de precio. Porque ayer estuvo 11.50. Sí. ¿Y la doble pechuga? 12 soles. También hay una tendencia a la baja, ¿no? Sí. ¿Cuál es la recomendación para las mamitas? Quizás pierna sola. No, pollo entero es mejor. ¿Y la milanesa? 12 soles. 12 soles. Por ejemplo, ¿cuánto está la pechuga especial? 9.50. Bajó de precio. Bajó de precio. Bien, entonces, la mejor noticia para hoy es que el pollo ha bajado más de 7 puntos. O sea, eso significa que las mamitas hoy van a poder comprar lo que es la cantidad de pollos, sobre todo para preparar por ahí una milanesa, un pollito frito, o sobre todo un escabechito también. Y aquí vemos la cantidad de abarrotes. Por ejemplo, el arroz amán se vende esta mañana a 3 soles con 50 céntimos. Hay también otros productos más, el aceite más económico, 4 soles con 70. El azúcar rubia está también entre 2 soles 50. Y así, el arroz farón, 3 soles 60. Señora, buenos días. Coméntanos los precios rapidito, por favor, para que las mamitas vengan al mercado de compras esta mañana. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Cuál es el precio de la alberja partida, por ejemplo? 4 soles. 4 soles. El azúcar rubia está 2 soles 40. El aceite, 4.80. Un paquetito de sal de un kilogramo. Un sol con 20. La leche de etiqueta azul, la gloria, se vende a 3 soles con 20 céntimos. Y los fideos, desde 3 soles un solo kilogramo. Entonces, bajó el pollo. También las menudiencias de res están en bajada también el precio. Y aquí, en la zona de frutas, ni hablar. Hola, rica fresa, me imagino. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están los precios, hermano, esta mañana? ¿Qué bajó? ¿Cuál es la oferta de las mamitas? Oferta papaya, 2.50. Bajó, ¿no? Bajó. ¿La fresa, el precio? 5 soles, grande, pero mira la calidad. De muy buena calidad, un juguito de fresa podría ser con leche, ¿no? Durazno. ¿Qué más recomiendas saber, amigo? Cuéntanos los precios de la mandarina, de la uva. Rapidito nomás. Durazno, 5 soles. 5 soles el kilo de Durazno. Naranja aguando, 5 soles. ¿Qué más? La piña golden, 2.50 el kilo. Ya, ¿el maracuyá tiene esto por ahí? 2 soles el kilo, maracuyá. 2 soles, bajó también. Bajó. ¿Y la mano de plátanos? El kilo está 2.50. Bueno, yo quiero un juguito de piña. ¿Cuánto está la piña, por ejemplo? Hoy está la piña, el kilo 2.50, pero piña golden. La mejor, evidente. La mejor, evidente. ¿Y la hawaiana? Hawaiana está un sol menos. ¿Cuál es la fruta que vos recomiendas a las mamitas para que preparen el refresco, el juguito de repente, en el almuerzo familiar? Maracuyá, hay piña, jugo de naranja, jugo de papaya. Papaya, te mira la calidad de la papaya. Buena calidad. 2 soles 50, efectivamente. 2 soles 50, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y así, si vamos a ver por aquí algunos productos más. Las mamás vienen desde muy temprano a este mercado para adquirir todos los productos de primera calidad a buen precio. Rapidito, para cerrar. Ceñito, ¿qué tal? Buenos días. Siempre acude a este mercado Jorge Chávez. ¿Qué tal los productos? Bueno. ¿Qué está llevando hoy día, por ejemplo, en carnes? ¿Pollo? ¿Pescaíto? Todavía no estoy comprando. Pero sí, ya empezó con el arrocito. Sí, con el arrocito. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a terminar este recorrido en este mercado, gracias a Bonet de Gloria, comunicándoles rápidamente que hoy también en el Trenial Pesquero de Villa María del Triunfo los precios se han bajado. Hay que tener cuidado en ello, porque también hay discrupulosos que te pueden ofrecer más barato. Pero no, el precio oficial en el Trenial Pesquero esta mañana del Bonito se vende a 3 soles con 25, el Correo 4 soles con 75 y el Perico, que está de moda para el rico cevichón, que se está vendiendo desde 14.50 un solo kilogramo. Fili, hasta aquí el Deporte de Mercado, como siempre agradeciendo a nuestro apiciador Bonet de Gloria. Con ustedes a estudios.